Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de un nuevo episodio de Pokémon Iberia Estamos aquí en los finares de Rodeno O algo así Y vamos a irnos ya a la ciudad de Zaragoza Estamos caminos de la cuarta Medalla Y efectivamente yo sabía que esto era el final de la ruta Hola Pero mirate que en Zaragoza corre mucho el viento del cierzo ¿Qué es el cierzo? No sé qué es el cierzo Vale, mira, estamos en Zaragoza Mira, mira, mira los Pidobes Mira los Pidobes Hola, señoras ¿Qué tal? ¿Es que vienes al bacete? Jodo Ahí tengo un sobrinito ¿Esto es una academia de policía o qué? No sé, esto debe ser algo importante Ahora entraremos Esto es el Pilar Catedral dedicada al Gran Lucia No puedes visitar la ciudad y no pasarte para rendirle sus respetos De tus respetos Bueno, vamos a empezar, pero bueno Vamos aquí, Lota Viene Lota, chicos, si viene Lota Ahí está Lota ha salido del huevo Pues mira, Lota ha salido del huevo Y para que Lota sea útil Mira, le vamos a poner el repartido de experiencia Le vamos a poner el repartido de experiencia Le vamos a poner el repartido de experiencia ¿Quién lo lleva? Lo lleva el Lota, ¿no? Si no me equivoco Eh... Mover No sé, es que esto Esto de mover no funciona, ¿eh? Le das a objeto mover No funciona No funciona No, 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 no va Vale, le vamos a dar el repartido de experiencia al Lota Eso lo primero Al Lose Pass Eh... Algo le podremos dar, ¿no? ¿Qué objeto le podremos dar a ti Lose Pass? Algo que potencie Eh... Tipo eléctrico Bueno Tipo eléctrico Puede estar bien Tengo algo que potencie tipo roca La roca del rey La roca del rey Tiene también su punto Tiene también su punto eso Eh... Vamos a hablar de la roca del rey, sí Sí Vale Vamos a hablar de la roca del rey al Lose Pass Perfecto Eh... ¿Vamos para adentro? Sí, vamos para adentro Nosotros regresamos a Luchia desde Siquetitos El gran Luchia se esconde en algún lugar del Mediterráneo ¿Pero dónde? No lo sé Lleva a los muertos pisoteados De los que ose blasfemar el nombre de Luchia Ah, ok Quiero ir en los dioses Pokémon Es compatible con otras feces Yo, por ejemplo, soy católica Pero también le rezo a Luchia Los fines de semana también rindo culto A determinados dioses paganos Como a Baphomet Baphomet Bumburi Estoy bien Hostia, pensaba que esto era un ECR Y resultó que es una Basílica Si es que nos vamos haciendo viejos Oye, ¿no te apetecerá un combate Para comprobar si eres un rockerdo de verdad? Vale Bien, veamos quién se queda ahora Entre dos tierras Este es el cantante Oh, este es el cantante, chicos Quito la música Vale Católica de Bumburi quiere luchar Enviar Krokorok Eh, tierra siniestro Puf, que encima intimida Puf, me estás gustando poco Me estás gustando muy poco Y de vuelta Mitad de vida por lo menos Vale, mitad de vida Me va a hacer probablemente algo de tipo tierra Muy probablemente Hostia, qué debilidad tengo al tierra, ¿no? Me estoy dando cuenta Puede sacar al Luxray Pero tengo una fuerte debilidad en tierra Avalancha Ah, mira Pues me he echado a avalancha Terra temblor y fuera Eh, no Y fuera no Se ha quedado a un PS No, se ha quedado a un PS Mira que bien Se ha quedado a un PS, Krokorok Venga, ya está Fuera, 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 fuera Vale, venga Luta que vaya subiendo de niveles Y que vaya ganando EVs Por lo menos Vale, adaptación No sé qué Nivel 8, nivel 9 Por lo menos estos primeros niveles Que los vaya subiendo así Un poquito Hasta que llegue a un punto en el que tenga que darle a carámelos raros Porque esté demasiado atrás Pero ahora mismo podemos ir tirando con los 5 que tenemos Buffaland ¿Es un Buffaland normal? ¿Es un Buffaland Iberia o algo? Nada, es un Buffaland normal Hasta allá vas Uf, que poquito Que poquito Y encima tiene persecución Eh, de vuelta Déjate de Déjate de persecuciones Anda, déjate de persecuciones Poco energía Vamos a atacarle con Puñado Ciba Tendría haberlo hecho paliza Me ha pegado buena hostia Ladrón Venga, hasta luego Hasta luego, Buffaland Lothar sube de nivel Venga, Lothar que vaya subiendo Probablemente va a evolucionar ahora el Lothre El hombre Eso es lo que he dicho Lothre Quita el ruñito Va a prender Pirotecnia Y le queda un Wiglitaf Wiglitaf es Hada Diría que sí Lothar es a cero Pero Lothar no está en nivel de combatir Un Auspass Yo el 38 Eh, Joya Luz Garantoña Bueno Abalanza Golpe crítico Falla el ataque Madre mía de vida Lothre Venga, sale a combatir Anda Sale a combatir Anda, volteo Eh, recuperamos un poquito No me paraliza, gracias Voy a caer con lanzallamas Creo yo No lo he quitado A poco, mucho No lo he quitado A poco, mucho Quema Quema No, no quema No quema Pero otro ya lo mata Otro ya lo mata Venga, hasta luego Wiglitaf Lothar al 20 El 21 Y sacó Maldito duende Volvemos a poner el audio, chicos Ahí lo tenemos Audio escritorio Listo Y lo está devolucionando El hombre Ahí está Vale ¿Cómo evoluciona el ludicolor? No tengo ni idea No tengo ni idea De hecho, mira Yo creo que voy a aprovechar Mira, se va a quedar la... Se va a quedar eso ahí A ver, nose pass Vale, nose pass al 40 Ok Cadabra Datos de cadabra Por favor Cadabra de evolución Por favor Pámonos aquí Al 42 Hostia, nivel alto Nivel alto Y el hombre Con piedra a fuego Oh Vale, con piedra a fuego O sea, está Es el Ota Del Ota Paellero El Ota Paellero Tienes pinta de ser de la vieja escuela Quédate con mis gafas Yo solo las llevo para hacerme chulo Vale, gafas de sol Para movimientos de tipo siniestro Para cadabra no vendría mal eso ¿Cadabra qué lleva? ¿Qué me lleva a cadabra? Roca del rey ¿Tengo dos rocas del rey? Pues sí Joder Quita esa roca del rey, anda Quita esa roca del rey Y vamos a ponernos esas gafas Gafas de sol Para movimientos de tipo siniestro Para potenciar la paliza y el Y el ladrón Iberia tiene un amplio catálogo de ritos Hacia los dios de Pokémon Divido en nuestra larga historia La mezcla de culturas Últimamente están surgiendo Muchos cazadores de Pokémon legendarios ¿Qué se propondrán? No lo sé Todos los dios de Pokémon tienen su poder Pero ninguno tiene tanto poder En Iberia como Entei Dicen que es veloz Como el chisporroteo de una llama Que solo se presenta Ante entrenadores fuertes Antes mí se presentó Ahí está Lugia Y con esto Nos vamos a quitar Vale Vamos a seguir investigando a Zaragoza Y lo primero Sería encontrar un centro Pokémon Hola Señora Ah sí Con este He hablado antes Y esto es un guardia civil He visto unos hombres de negro Muy sospechosos por las cercanías Andate con ojo Lo último que necesitamos en Iberia Son más bandas criminales Hombres de negro Zaragoza Donde sopla el viento del cierzo No sé qué es el cierzo Y tampoco sé lo que es un centro Pokémon No veo ninguno ¿Qué pasa, Maño? Bienvenido a Zaragoza ¿Quién es aquí? ¿Tiene que ser un pintor o qué? ¿Una pintora? Me dedico a pintar cuadros Y a restaurar o a ver Es el arte Cecilia Sinceramente yo de arte No tengo ni idea No soy en la Cecilia De hecho ahora mismo estoy a punto De restaurar un famoso cuadro De nuestro señor Jesucristo Aunque no vendría mal Un combate para descansar La vista ¿Qué me dices? Te digo que no Dice que va a avisar a la policía Te digo que no Pero porque no he curado Vale Ahora seguimos investigando todo Pero voy a curar Vale, curamos rápidamente Y ahora ya A investigar Zaragoza Ahora El aragonés fino Después de comer tiene frío Ahí el Pokémon Lo impitoló un Tauro O sea, Fermines o Pamplona Me he tenido que venir Acentro Pokémon en Zaragoza Porque ahí estaban saturadísimos Ojo a los San Fermines De Pamplona O los Tauros Supongo Habrá que ir Habrá que ir por allí Este año el río Ebro Está muy crecido Seguro que vienen los de Murcia A quitarnos el agua En Murcia, de verdad Estaba aquello seco, seco Vale Vamos a Combatir contra Cecilia No sé quién es Cecilia Ni idea de arte Bueno, sí, sí, sí Va a contarme otra vez La misma historia A ver Hola Tintura Cecilia Quiere luchar Y un Gengar Tinturón o Garra Umbria Garra Umbria tiene esta Vale Vale, está bien Gran Carrera Perfecto El número 39 Ok El hombre va subiendo Starmi Agua Psíquico Eh ¿Vamos a comprar ahora? ¿Cadabra de la panita? 1, 2, 3, 4, 5 Oye, Cadabra tiene que evolucionar ya, eh Tiene que evolucionar ya Porque no es más rápido que nadie Es que cualquier papel Es más rápido que él Y a poco que me he metado Una hostia fuerte Está buenísimo Eh... Smirgol Vamos con Luxpiraví Por ejemplo Lanzallamas Ah Espora Smirgol con Espora Perdón Bueno, vamos a quedar aquí dormidos Tres turnos Venga, va, va, va No muere Perforador No me puedes sacar con Perforador Porque te saco dos niveles Pero vaya Me llena a dormir Me traigo un Perforador Y el Smirgol Y no sé Dejo aquí el juego Eres muy fuerte Tal vez puedas cuidar de este pequeñín Nació de un huevo hace unos días Pero yo ya tengo demasiados Pokémon Oh, un Smirgol Oh, pues vale Me regalan un Smirgol Vale Tampoco es el miedo Como gran cosa Supongo que Para el rollo Completar Pokédex y tal Bien, vale Pero ya está Abajo el capitalismo No el libre mercado Puff Perroflotas Puff Déjame en paz Voy a entrar al mercado Hola Bienvenido ¿Qué puedo llevarte? ¿Qué me vendes? Vale Me vende Me vende para subir EVs ¿Para cuándo mercado en Teruel? Teruel existe, hijos de puta Teruel, Teruel existe Los Zaragozanos siempre hemos hecho muy buenas migas Con los Pokémon de tipo volador Toma, puede que esto te ayude a comprender mejor el espíritu zaragozano Vale, pico afilado No llevo ningún Pokémon volador Bueno, está el Elbraviary por ahí Que igual lo meto al equipo Ya veremos Tengo las mejores vallas para tus Pokémon Bienvenido ¿En qué puedo ayudarte? Vale, vale Vallas Sin más Hola Dicen que en Barcelona ha abierto una clínica para cambiar de sexo a tus Pokémon Eso sí, a un precio muy elevado Madre mía Qué mundos Qué mundos esos Piedra o fuego ¿Tengo alguna? Tengo una Vale Podemos tener al Ludicolo desde ya si queremos Pero vamos a tener un tiempo más al hombre para que vaya ganando ataques Un poco de vergüenza Eso no se hace Si es que el cierzo se llevó Agapito se lo quedó Agapito no era Este era presidente del Zaragoza del equipo O algo así Lleva con el Zagal a Cordenetas cuando se nos cruzó el Meowth del vecino Brava un euro Brava un euro A ver, bienvenido que puedo ayudarte No sé, que me vendes Oh, vende SMTs Oh Me gusta ¿Puedo comprar? Sí, tengo dinero Eh... ¿Alguna que me venga así... Súper guapo? Onda certera Onda certera no estaría nada mal Onda certera y demolición Un ataque de tipo lucha, tío No tenemos nada de tipo lucha Nos puede venir muy bien Puño, trono, lanzalluvia, protección, granizo, puño y hielo No tenemos nada de tipo hielo Me voy a llevar una también Bueno, una, a ver, que esto lo compras y ya la tienes indefinida Me llevo también la protección Día, soledad, granizo, me importan un poco menos Lanzallamas lo tenemos en quien lo tenemos que tener Puño, trono, dudo que lo aprenda Luxray Yo creo que estamos bien así No quiero gastar más dinero porque encontramos algo más interesante en otro sitio Pero vaya, las SMTs son... Se compran y las tienes ilimitadas después Así que en algún momento las acabo irá comprando Si me interesa La situación es que la vez más inestable en Iberia Es probable que estalla la guerra abierta entre todos los equipos que ya nos entro de poco Ah, mira, qué bien, qué guay Qué guay, ¿no? Y a mí me tocará salvar a todo el mundo El macho que ha decidido ponerse en huelga Quizá podemos sacarlo de ahí de alguna manera, ¿sabes? Este macho que tiene forma de ser un poco adicto al alcohol Parece que no quiere apartarse Parece ser adicto al alcohol el macho Vale, igual pasamos por la Rioja No sé si la Rioja está En la Rioja son famosos los vinos No sé si pasamos por la Rioja Ahora mismo estamos Zaragoza, ruta riojana Vale, no pasamos por la Rioja exactamente Pero sí por la ruta riojana Aquí probablemente consigamos un vino o algo para dárselo al macho Si me está diciendo que el macho que es alcohólico Y llevo cervezas, ¿eh? Llevo cervezas encima Pero parece que eso no sirve Aquí no tenemos mercadona Pero en el mercado central puedes encontrar artículos muy variados Aunque sí he hecho en falta un buen kebabo hacendado en mi vida Kebabo hacendado, tío Yo no he probado el kebabo hacendado De hecho, no sé si existe esto del kebabo hacendado Es una coña ¿Sabes cómo empezó la mañana con el programa de los santos? Me encanta verle criticar al equipo Pablemos En el equipo Pablemos, ¿eh? Mi mujer y yo nos pasamos el día bailando canciones de Manolo Escobar En verdad yo Me dice lo mismo Pues nada, que disfrutéis de Manolo Escobar ahí bailando Por aquí se sale la ruta catalana y más allá a Barcelona Si queréis visitarla, aprovechad ahora que todavía nos han separado de Iberia Por aquí se va Por aquí se va la ruta catalana Vale, no voy a ir todavía Yo creo que alguna monca sombra se habrá por aquí, ¿no? Aquí al norte, ¿a dónde llegas? Ruta Ostense Voy a abrir el mapa porque no sé a dónde lleva esto Vale, ruta catalana Ah, la ruta Ostense es para ir a Andorra Oh Oh, chicos, vamos a ir a Andorra ¿Podemos ir a Andorra antes que a Barcelona? No lo sé, pero bueno La salida de aquí de Zaragoza es por ahí Bueno, no, no Y hay otro por aquí Vale, vale, claro Y hay otra por aquí que es la ruta riojana ¿Qué le hace Co? Lo de Co no sé qué es Co, no sé Será que los de allí de Zaragoza dicen eso Al final de la frase Los jóvenes deben dar más vueltas que un piruloco a la tontería de vuestro viaje Pokémon Acabar en la mira os ponía yo a todos Cuñado máximo Habíamos sufrido a ese Pokémon hace poco Pero el nuevo alcalde de Equipo Pablo Hemos decidido Echenikizarlo Vaya Es terrible Pues ahora sí parece que no hay nada más que ver en Zaragoza Vale, pues Hay tres salidas de Zaragoza El juego nos dice que la salida es O que donde más quieres es a Barcelona Podríamos ir Podríamos ir, supongo Vale, voy a ponerme A ver, PC Ábreme el PC Ábreme el PC Tenemos ahí a nuestro amigo Braviari Que es un águila Es un águila real española Es roca volador, ¿verdad? Es roca volador Buah, los pases que no me convencen mucho, tío Tiene mucha resistencia y tal Pero Pero no No tiene buen ataque Igual el probo pase está guapo No lo sé No lo sé si el probo pase está guapo Igual me podría cargar a Jinx Que tampoco es gran cosa Mira, me voy a cargar a Jinx Que no es gran cosa No es gran cosa el Jinx No tiene mucho aguante Es un poco como el cadabra Que tampoco tiene mucho aguante Pero Jinx creo que es peor incluso Vamos a dejar a Jinx fuera Vamos a dejar a Jinx fuera Y es verdad que llevo dos roca Es verdad que voy a llevar dos fantasmas Porque el probo pase es fantasma Al igual que el inicial Pero mira, da igual Ya llegará otro Pokémon que lo quite Y también voy a llevar dos tipo fuego Porque el hombre y el oticolo es fuego Ruta catalana chicos Ruta catalana A ver Ruta catalana Vamos a informarnos Aquí hay cositas Ruta catalana Ruta catalana Ruta catalana Ruta catalana No hay nada en la ruta catalana nuevo Pero sí en Barcelona Sí en Barcelona Sí en Barcelona ciudad Vale chicos Pues nada Ruta nueva Combates Y empezamos ya de ya ¿Me he curado? No voy a ir a curar A ver si os he independizado de una vez De estos catálogos hijos de puta Si Aragun tendrá playa Bueno sí De lo que tú digas Jubilado Teofilo quiere luchar Y un Chansey Puff Chansey Me da bastante pereza Chansey Vale Mitad de vida Reducción Por favor Por favor No fallo No fallo Vale Vale Golpeo El hombre sube de nivel Relican Tipo Agua roca Luxury Chispa Metad de vida Vale Derribo Vale Me pega tampoco mucho Chispa y fuera Ok Algo más Victree Iba a sacar el hombre Pero creo que todavía no está Todavía no está en ese punto Y el Braviary Braviary a lo mejor sí estaba A lo mejor Braviary sí estaba De hecho es que no he mirado nada El Braviary Vamos a echarle un vistazo ahora Braviary No te he echado ni un vistazo tío Roca volador Supongo que era un antefísico Sí Defensas Pocas Pero es que tampoco tenemos ningún Pokémon Es que quitando al Al Nosepad No tenemos nada que aguante Tiene Cuchillada Golpe aéreo Carasusto Estoy seguro de que puedes aprender Ataques mejores Por ejemplo Por ejemplo Vuelo Por ejemplo Vuelo Y por cierto De los ataques nuevos Vamos a echar ahora un vistazo también A ver quién Quién puede aprender aquí cosas A ver Vuelo Braviary puede aprender a vuelo Estaba claro Era bien Vamos a quitarle a despejar ¿Qué más? Puedes aprender Puya nociva No puede aprender Puya nociva De los que he comprado A la de tipo lucha ¿Quién puede aprender ataques De tipo lucha? Calabra no Yo esperaba que calabra pudiese aprender Si no No acertará Demolición Demolición sí, ¿no? Sí, demolición sí Vale, vamos a enseñar a calabra Demolición Y me da bien que lo voy a quitar El ladrón Sí, le voy a quitar el ladrón Y que aprenda demolición, tío Demolición puede pegar Puede pegar ahí buenas hostias ¿Alguien más puede? Luxpiravit puede El hombre puede No sé qué tiene ahora mismo Pero supongo que algo Impresionante Impresionante no vale para nada Impresionante no vale para nada Eh... Protección Puño de hielo Nadie, ¿no? Oh El hombre puede pegar Puño de hielo No me encuadra a mí mucho esto Pero vale Cadabra también Buah, Cadabra tiene un set guapo, eh No, no se lo voy a enseñar a Cadabra Eh... ¿Se lo voy a poner ahora mismo al hombre? No sé Le voy a quitar el asco Se lo voy a poner Algo más Yo que sé Onda a volteo Onda a volteo ¿Cómo estamos? Onda a volteo No Eh... Protección A ver, protección Lo puede aprender todos Protección Lo puede aprender todos Se lo voy a poner Braviary Que ahora mismo tiene hueco Y se lo voy a poner Nosepass Evidentemente Nosepass es un poco muy defensivo La protección Le puede venir bien Protección Sí, le puede venir bastante bien Creo yo Voy a quitar la avalancha Le voy a quitar la avalancha Me quedo con la joya de luz Me convence más Tiene 100% de precisión Y algo que pueda aprender Algo más así que pueda aprender Y doy vuelta a Braviary Sí Vale Pues mira Pues hemos mejorado aquí un poquito de Braviary Le voy a quitar la apelaria Le voy a quitar la apelaria Vale Pues ahí estamos Braviary, por cierto De velocidad No he mirado Pero vamos Digo yo que irá bien, ¿no? ¿Girás bien en velocidad? 65 es poco Bueno Bueno, no pasa nada Vamos a ponerle el pico afilado Pico afilado a Braviary Y le vamos a poner la roca del rey aquí A Nosepass A Nosepass, de hecho A Nosepass Vamos a hacer las cosas bien A Nosepass le voy a poner los restos A Nosepass le voy a poner los restos Quítate Quítate los restos Anda Quítate los restos Vamos a darle Al Uspiravid El carbón O sea, el carbón Que lanza llama en meta Buenas hostias Vale Lanza llama a pegar Buenas hostias Y a Nosepass A Nosepass los restos A Nosepass los restos Evidentemente es el Pokémon defensivo que tenemos Vale Listo Yo le sacaba los tanques para que se acojonasen de verdad Oye, tío Es que los personajes estos tienen incluso diálogos Después de vencerlos, tío Y son diálogos buenos Mira por ahí los zilets Y por aquí un cani Chicos, ¿pienes Pokémon de ruta en la ruta catalana? Hombre ¿Tiene firmeza? No sé si tiene firmeza Si tiene firmeza no se ha activado O por lo menos no, no, no te sale Que se haya activado Vale Atapado de Mubray No lo voy a utilizar Pero bueno Ya vamos a seguir con eso Atrapando a un Pokémon por ruta Aunque Aunque no lo vaya a utilizar Hola, buenas tardes Vamos con Luxpiravid Sí, venga, vale Pongo un tirante Todo lo que le pongas lo parte Ok, crack Mira Ni he hecho aposta Lanza llamas y fuera Fuera, no Porque tiene rupte Fuera, no Porque tiene rupte Venga, lanza llamas Venga, ya está Ya está Ya está Fuera Es que al medio ha sido un fracaso Será mejor que no me hagan ni puto caso Venga 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 Para tu casa Voltecito porque Estamos dando una vuelta aquí Un giro un poquito raro Ah, que esto es para coger un objeto Ahora tiene más sentido Vale Por cierto Repelente Porque aquí no aparece ningún Pokémon que me interese Así que Repelente Voy a activar un máximo repelente Sé que tengo todavía súper repelente Pero Al acabar de ser máximo repelente Puedo activar súper repelente Y así no tengo que irme hasta arriba de todo Del menú Eh ¿Esta gente quiénes son? ¿Qué hace así vestido? Salud y república, íbero Puedes entrar a Barcelona Si respetas nuestros valores democráticos Es de modernidad Y diversidad Si no estás dispuesto Vuélvete a tu país Represor franquista Madre mía, tío Estos son Estos son, ¿qué? ¿Del equipo imparapla? Que toma pinta Hace tres semanas que no me ven a mi familia Me tenían aquí cavando a los 24 horas Y alimentándome A base de Spetech De la casa Tarradellas Mira por ahí los digles cavando El equipo El equipo imparapla Se ha propuesto acabar una zanja Que nos permita separarnos Del resto de Iberia No es venido un momento La situación está muy convulsa La zanja está casi lista Para la llegada de nuestro Molto no rapla Presidente La república catalana Es inminente La gente está Están flipados Estamos trabajando intensamente Para tener la zanja lista Antes de la próxima tiada catalana Me he encontrado esto cavando Prefiero darte la tica Que parece buena gente Antes de que se lo quede Cualquiera de esos fanáticos Lodo negro Lo que pasa es que no tenemos No tenemos ahora mismo Ningún Pokémon veneno Si quieres pasar por aquí Tendrás que pagar un peaje De 500 euros Darle dinero falso Molbe Puedes pasar Parece que ha funcionado Ahí te queda Al oeste Zaragoza Y al oeste Barcelona Y este ya se tiene toda la pinta De querer combatir No sé que Pokémon tendrá esta gente Voy tal libero Y donaré una buena Y liso No sé tío No sé catalán Recluto imparapla Josep quiere luchar ¿Por qué están calzoncillos? No lo sé Absol Tipo sinestro Y de vuelta Y cae de una Pero ese Cadabra Aviaría El hombre El 29 Va a enviar un Wisi Eh... ¿Cadabra? A priori Cadabra No bolsito corte Sería lo mejor Lo va a aguantar Y yo no voy a aguantar Un bomba Es el problema de Cadabra Tiene que evolucionar ya Incluso con la evolución Tampoco sé si aguantaría eso Pero... Algo más haría Es que este está el 39 ¿Por qué está el 39? ¿Por qué está el 39? Es que madre mía Vale, aguantamos bien La bomba lodo Cuchillada y fuera Vale, a tu casa Hostia, tú Por abajo Por abajo Es por arriba No lo sé Aquí hay otro objeto Es por ahí seguro entonces Volvemos Esto es... No se lo ves Esto parece que es un... Un lugar para dar un meeting ¿No? Aquí Con el micrófono Y los asientos para la gente No, a la pinta ¿Tú qué haces aquí? Hostia, no me jodas Este va a ser Xavi, eh Este va a ser Xavi con el césped Cuando lo he visto he dicho Vale Pensaba que era un imparable esto No, no Pero es la camiseta de España Claro, estamos en Cataluña Xavi Xavi El césped está demasiado alto Así no hay quien entrale Llevo toda la mañana intentando cortarlo con mis manos Pero es imposible Dicen que hay un Pokémon que puede convertirse en un corta césped Seguro que me vendría bien Ah, no es para combatir con él Vale, quiere a Rotom Quiere un Rotom corta césped Pues... No sé Ya veremos si consigo un Rotom Hostia, Xavi con el césped, tío Bien tirado Está muy bien tirado eso Está muy bien tirado Oye, contra el tiene que combatir, ¿no? Te podría haber saltado, pero bueno Ahora es hora de... Luitar En the red de aquel feichista No sé qué está hablando este, tío No sé, no sé catalán El Gluton para Splat y el Boobray Me da a mí que vamos a cambiar de Pokémon Boobray es tierra Me da a mí ahí Se sube a la defensa No me gusta eso Cuchillada Vale, buen crítico ahí la cuchillada Cuerpo pesado Uh, buena hostia Buena hostia No, mejor Aguantado un PS Aguantado un PS El Boobray Aguantado un PS El Boobray Maravilloso Nose Pass Eh, Nose Pass Joder, ya de Lux Está muerto este ya Crítico Buena crítico Gracias Sabía que Nose Pass No era buena elección Pero Sabía que también estaba un PS Que lo iba a aguantar Y que Iba a subir un poquito de experiencia No sé si para subir a 40 No, no ha subido de hecho Una mierda de experiencia Otro Boobray Vamos con Lux Piravid Yo que sé Lo voy a hacer Crítico No bajó la defensa Y me hace el terremoto Me he matado un terremoto El Boobray Es que está al 40 Es que está al 40 Menudas fumadas Espérate A ver si lo voy a perder el combate Y nos vamos a reír ya del todo A un PS En serio Vale No me he hecho el terremoto Gracias No me he hecho el terremoto No sé por qué Gracias Tiene el 41 Otro Boobray Oye que nos pasa Es que le pasa a esta gente Con los Boobray Erre temblor Bájale la velocidad por lo menos El terremoto me va a agotar Sí Me va a agotar Me va a agotar Me va a agotar Me va a agotar ¿Qué hacemos Boobray? ¿Qué hacemos Boobray? Me da a mí que voy a tener que curar a alguien No puedo Vencer a este No, no puedo No puedo vencerla con Nosepass Aquí en revivo Braviary se come cuerpo pesado Luxe y Luxpiravit Se come del terremoto Cadabra Cadabra no se come nada Pero no aguanto la mierda Pero bueno Si lo saco con turno limpio Supongo que para algo Valdrá A ver Vale, lo mejor aquí es ir con corte Porque paniza solo queda el Nosepass vivo El hombre vivo Pero Contador Tiene contador Tiene contador Mira el hombre ahí con la paella en la cabeza Pues nada Lo tengo que gastar revivir Es para vencer aquí al triple Boobray Con terremoto Triple Boobray Al 40 con terremotos y con mierdas Me lo he cargado con el hombre Ah, que tiene un Mutsai Ah Que tiene un Mutsai Ah Es que no ha acabado el combate Ah Congélalo No hay huevos Eh Vamos a curar a A quien Buah, es que esto es una ruina No sé si lo voy a perder No sé si lo voy a perder Estoy mirando que es lo que puedo usar Para gastar menos Para no gastar una Una curación buena 50 con 50 PS Bueno, 50 PS en Lux Fira, ahorita está curado prácticamente el tema Me va a dar un terremoto No me hace terremoto No me hace terremoto No me hace terremoto No te lo hagas Me he librado porque no me he hecho un crítico Y porque no me he hecho nada de tipo tierra Que digo yo que algo tendría Oye Fumadón de combate este Fumadón de combate este Fumadón de combate Para enfrentar a mi equipo Fumadón de combate Hombre, ¿quién está aquí? Torrente Metro, fiera ¿Cuántos tipos de invernos? No nos veíamos desde aquel asunto del equipo talante Los cosas han mejorado bastante desde entonces El equipo talante se fue a tomar por culo Poco después de aquello Aunque todavía tenemos a Pedro Sánchez En busca y captura Sin embargo, ahora tenemos que encargar De nuestro equipo villano local Que tiene en jaque a esta ciudad Vayamos a un lugar más apartado Que estos catalufos no son de fiar Pues bueno chicos Hemos llegado a Barcelona Estamos por ahí torrente Nos vemos en el siguiente episodio De Pokémon Iberia Mañana seguramente Chao